Bueno, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a justamente esta otra clase de introducción a la botánica. Y vamos a arrancar para buscar de alguna manera resolver la inquietud del compañero con respecto a esto de qué pasa con la sexualidad. Y bueno, acá hay una muy buena definición por parte de un profesor ya fallecido de la Universidad de Córdoba de Botánica, que habla algo de eso. Y dice, fíjense, una observación. De acuerdo a Cocucci, que fue este investigador y docente de morfología vegetal y botánica de la Universidad de Córdoba, las denominadas flores unisexuales, masculina y femenina, y bisexual, termafrodita, son incorrectos, son términos incorrectos para la botánica. Porque se trata de la flor. ¿Y qué pasa? La flor es una estructura esporofítica, y por lo tanto, de carácter asexuado. Siendo las verdaderas estructuras asexuadas las gametas. O sea, el esporofito es 2N, es asexual, es asexuado, no tiene sexo. O sea, toda la planta entera, recuerden esto que tiene que ver con la adaptación a vivir en la Tierra, que en las plantas superiores el esporofito era macroscópico y visible, y el gametofito era microscópico, no lo podíamos ver, y era parásito del esporofito. Cosa que en musgo de hepática era al revés. El gametofito era macroscópico, y es lo que vemos, y el esporofito es microscópico o más chiquito y parásito del gametofito. A medida que las plantas se van adaptando a la Tierra, va pasando esto, la parte sexual, que es donde está la diversidad biológica, donde uno puede dejar una vida, una descendencia, y sobrevivir, que la especie perdure, se protege mucho más en las plantas superiores y se hace microscópico y está súper protegido y súper guardadito dentro del esporofito que es asexuado. Entonces, por ese motivo, no hay una sexualidad en las flores. La sexualidad está en las gametas. Y ahora, ¿qué pasa? Este mismo autor propone denominar de esta manera a las flores imperfectas en lugar de unisexuales, y vamos a tener flores imperfectas que van a ser estaminadas, y flores imperfectas que van a ser pistiladas, en lugar de femeninas o en lugar de masculinas, porque la flor no tiene... La flor es 2N, es asexual. Después, cuando hablemos de grano de polen, o cuando hablemos de, mejor dicho, microgametas, ahí recién vamos a estar en presencia de la parte sexual de la planta. Pero estamos hablando de una parte muy íntima microscópica que no se ve. Y por otro lado, tenemos flores perfectas que van a ser las que van a ocupar el lugar de hermosas roditas. ¿Y qué pasa? Ahí después, bueno, esto repercute en la fórmula floral, como dice acá. Pero lo más interesante es esto, es saber que la flor son hojas modificadas. ¿Sí? La flor es una hoja modificada, es una estructura asexual. ¿Sí? Asexuada. Y que lo sexual exclusivamente está en el grano de polen y en la ovocélula, ¿sí? Dentro del ovario. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, hablar de un fruto masculino o un fruto femenino no tiene mucho, digamos, de sustento y además, ¿sí? Si un fruto fuese masculino, no podría, porque ocurre igual, o sea, no habría ovario, ¿sí? Donde albergar esos óvulos y esos óvulos no tendrían lugar para albergar, digamos, una semilla después. No habría manera, ¿sí? Si fuese masculino. Porque habría solo flores estaminadas, ¿sí? ¿Me explico? No habría pistiladas. Entonces, es medio complicado si no hay pistilos, si no hay ovario, si no hay justamente el lugar donde alojar los, los, como se llama, los óvulos. Eso que aparezcan, ¿sí? Dentro del morrón o del pimiento, ¿sí? Que es una valla, ¿sí? Más carpelos es porque la valla, ¿sí? Y justamente tiene eso, ¿sí? Que es tu rícar pelada, tiene un temita ahí, ¿sí? De última lo podemos ver después al final de la clase, la definición de valla, para que, de fruto valla, ¿no? Tipo valla, para que quede más claro y ver qué es lo que podría estar pasando con el morrón, ¿sí? Que de repente tenemos morroncitos chiquitos dentro del morrón. Capaz que te referías a eso, ¿no? No sé si era eso lo que se refería al ril. No, no, se refería a la cantidad de carpelos que tenía, o tres o cuatro. Está bien. Está bien, está bien. No, eso puede ser variaciones de acuerdo a la variedad. Más que nada, la variedad de morrón, al acuerdo. Y si es dentro de la misma variedad, son alguna deformación, o alguna, digamos, cosa que sucede al momento de la fecundación. Así como ocurre que a veces hay gemelos, hay mellizos, o hay tichizos, o hay quinchizos, lo mismo ocurre con las plantas. Bueno, no sé, yo lo vi en las lufas, en la esponja vegetal que planteé este año, y justamente vi, hay algunas de cuatro y otras de tres. Pero no sé, por eso. Tengo acá, si después quieren, las podemos ver. Bueno, no, 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 es que eso tiene que ver justamente con, digamos, si había cuatro o había tres originariamente, eso hay que hacerle un estudio morfológico, desde la formación de la flora hasta el final, hasta la fecundación. Y ahí se va viendo si había cuatro y uno se perdió, o si realmente la especie solo tiene tres, y quedaron tres, y algunas tienen cuatro por alguna malformación. Eso habría que estudiarlo, y habría que ver si hay algo ya hecho, en cuanto a morfología de eso. Flor, me he levantado la mano. Sí, lo que yo vi de, quizás es el mismo video, Riz, que vio el compañero, es que los morrones con tres carpelos son más dulces, y los otros son para ensalada los cuatro carpelos. Pero bueno, quizás es también por algo de la variedad, que también se ve la modificación ahí, en el sabor, no sé. Sí. No, es que no sé utilizarlo. Ahora cuando vayamos al segundo parcial y veamos la parte de botánica económica, botánica aplicada. Pero no era porque era masculino. Ahora cuando veamos esa parte de botánica aplicada. Sí, perdón. Esa parte. No, no, discúlpame. Ah, perdón, perdón. Un último detalle quería agregar. Disculpen, ¿no? Sí, no, no pasa nada. Más o menos la proporción que hay de tres y de cuatro, por lo menos en las lufas que coseché, es casi la mitad. Así que de malformación, no sé, es medio extraño, ¿no? Que sean 50-50, decís vos. Y sí. Que algunas tengan tres carpelos y otras tengan cuatro. Claro. Claro. Y no, no, es que ahí hay que ver, ¿sí? Cómo es también el proceso de polinización, ¿sí? Cuántos pichos los polinizaron, cuántos granos de polen, de qué planta, ¿sí? Encima la polinización, justamente en los zapallos, es bastante, bastante complicada, ¿sí? Porque a veces requiere, así o sí, de que la flor sea de otro pie, que venga el abejorro, que se meta ahí adentro. Hay montones de cosas ahí que tienen que ocurrir. Y a veces varía también la cantidad de semillas que tienen. Esto, un temita, todo eso, que no es tan sencillo de responder. Porque son tantos los factores que pueden influir para que ocurra eso, ¿sí? Que a veces se hacen hasta difícil los ensayos, los estudios que hay que hacer para dilucidar por qué ocurriría, que a veces hay tres carpelos, diables, o sea, con fruto a la madurez, y a veces hay cuatro con el fruto maduro, ¿sí? Porque lo que yo no sé ahora habría que buscar, ¿sí? La descripción botánica de la lufa, o la descripción botánica del morrón, y ver cuántos carpelos tiene. Porque si dice, no sé, uno a infinitos, es porque es muy variable y es un carácter que varía muchísimo. Ahora, si vos vas a la descripción botánica y dices que tiene carpelos cuatro, carpelos tres, bueno, ahí hay algo que hace más ruido, no sé si me explico. Yo no tengo la descripción acá. Perfecto. Sí, otra cosa rara es que tanto el morrón como la lufa son de familias distintas. Así que también está interesante eso. Claro, el morrón sí es verdad, el morrón sí es una solanácea, y la otra es una cucurbitácea. Exacto. Eso habría que ver. Yo no tengo acá un libro justo ahora de verduras o algo para ver la descripción botánica. Pero después lo buscamos. Están en el recreo, me pongo las pilas, busco eso y vamos a estar ahí. Dale, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Este vendría a ser el último tema que entra para el parcial. Tenemos esta clase, la clase que viene, y a la otra, que es presencial, el parcial. Entonces, esta es la última clase teórica con tema, la clase que viene es repaso, y la otra tenemos el parcial. Así que bueno, esto es lo último que va a ingresar. Sugiero que la gente que no fue el otro día a la presencial, donde yo di bastantes tips, por lo menos de lo que va a ser el parcial, que puedan juntarse con los compañeros que fueron y tratar de buscar información o charlar un poco con respecto a eso. Y además, tratar de practicar un poquito con las plantas, observándolas, mirándolas, tratando de sacar los detalles, identificar cada parte, dónde están las yemas, qué tipo de hoja es, las partes de la flor, qué tipo de flor, posición del gineceo, montones de cosas que estuvimos viendo y observando. Y la verdad que el sábado me fui muy contento, porque primero, las compañeras que fueron, que intentaron utilizar la clave, sin haber utilizado una clave previa, lograron usarla. Y pudieron, aunque sea, llegar a identificar algo. No me importa a mí si llegaron o no al género que era, pero pudieron entender el funcionamiento de la clave e identificar los caracteres que estaban detallados en la clave en la planta que estaban viendo. O lo que estoy observando, relacionarlo a un carácter que está detallado en una clave. Que era mi idea. Porque mi idea no es que aprendan a determinar, mi idea es que aprendan a reconocer los caracteres morfológicos. Que aprendan a saber dónde y cómo me doy cuenta que un gineceo es súper o ímpero, o intermedio, o cómo me doy cuenta que los pétalos están imbrintados o no, o los cépalos, o que están, digamos, o sea, unidos cualquiera de los antófilos, ya sea en la parte, digamos, que envuelve a lo sexual, o sea, lo que es el androceo o el gineceo, lo pistilado o lo estaminado, o los otros ciclos. Y eso, la verdad, que estuvo bueno, porque se pudo identificar. Hablamos también de las inflorescencias, de la parte del capítulo, que es la inflorescencia de las compuestas, y de las margaritas. Hablamos un poco también de la diferencia entre las tres familias, sus familias que hay de leguminosas. Así que, bueno, todo eso está ahí. Así que, bueno, aquellas personas que se interesen pueden hablar con los compañeros que fueron, y vamos a sacar un poco de esa información. Bueno, vamos a continuar, y vamos a empezar con el último tema, entonces, para el parcial. ¿Qué pasa, entonces? Algunas preguntitas de repaso, y después de eso vamos a pasar a lo que es la semilla de angiosperma y ginosperma, y las plántulas de dicotiledonias y monocotiledonias. Entonces, estas son preguntas que vamos a tener, a ver qué onda, cómo venimos para el parcial. ¿Sí? ¿Cómo definirían ustedes al órgano flor? ¿Sí? ¿De qué forma o qué? ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes del gineseo? ¿A qué vamos a llamar polinización? ¿Cómo se define, botánicamente, un fruto? ¿Sí? ¿Qué tipo de dispersión conocen ustedes de los frutos? ¿Qué vemos la clase de frutos? ¿Dónde se encuentran las semillas? ¿Cómo se define semillas en una planta? ¿Sí? ¿Cómo se define semilla? ¿Sí? No son algunas preguntitas como orientadoras, ¿sí? Entonces, el momento de definir la flor, que es un órgano de la planta, bueno, es un órgano de la planta, ¿sí? ¿Dónde va a ocurrir qué pasa? La reproducción sexual. ¿Sí? Y está compuesto por hojas modificadas, llamados antófilos, ¿sí? Y una yema modificada, que es el receptáculo. Compuesta por ciclos. Ciclos de pétalos, ciclos de sépalos, ciclos de androceo y ciclos de gineseo, y un ciclo más, que es el receptáculo. ¿Cómo está compuesto el gineseo? Bueno, el gineseo justamente está compuesto por tres partes, ¿sí? Estilo, estigma y ovario. Y el ovario está compuesto por carpelos, ¿sí? Que es la polinización, ¿sí? Lo vimos también, es un síndrome, ¿sí? Es un conjunto de situaciones y de situaciones que tienen que ocurrir, ¿sí? Para que el polen llegue, ¿sí? Justamente al gineseo. Y pueda ocurrir la fecundación. Esta, justamente, es la polinización. ¿Qué es el fruto botánicamente hablando? Y es el ovario, ¿sí? Maduro y fecundado. Eso es el fruto. ¿Qué tipo de dispersión, sí? Hay, y bueno, hay dispersión por animales, ¿sí? Socora, ¿sí? Entomócora, ¿sí? Porque dentro de los animales pueden ser por bichos, o también puede ser por el viento, ¿sí? Por el agua, hidrócora, ¿sí? Y así, bueno, están los tipos de dispersión de los frutos y las semillas. ¿Dónde se van a encontrar las semillas? Y las semillas las vamos a encontrar dentro del fruto. O en el fruto. Maduro y fecundado. Obvio, si no, no hay formación de semillas. ¿Y cómo definirían semillas? Y la semilla justamente es el óvulo fecundado. Fruto de la formación de la cigota. Es un órgano, justamente, más que un órgano, podría llamarse un órgano también, de la planta. ¿Sí? Que va a estar protegido por diferentes capas, ¿sí? Que le van a hacer guardar la humedad y que se protejan, sí, de las inclemencias climáticas para sobrevivir. Y contiene un embrión, obviamente. O sea, estas cosas, que yo las fui mencionando, las estamos trabajando a lo largo de estas clases, son básicas y son preguntas que pueden ir teóricas del parcial. Y después, la parte práctica, va a haber plantas, voy a llevar plantas, voy a llevar frutos, voy a llevar honguitos, voy a llevar de todo un poco, para que puedan mirar y hacerme la descripción ahí, ¿sí? En el momento. La parte práctica, ¿sí? Lo que fuimos practicando este sábado que pasó. Y algo hicimos en el jardín botánico también. Entonces, va a haber eso sobre la mesa y van a tener que contestar preguntas de acuerdo a lo que van viendo ahí. Y estas van a ser algunas de las preguntas teóricas conjuntos con las preguntas que resolví en el jardín botánico, ¿sí? Lo de la tundra, lo de la taiga, perdón, lo de la adaptación a la vida en la tierra. Después preguntas teóricas de acá, de los teóricos, la diferencia entre mono y dico, la diferencia entre angio, gimno de lechos y el resto de las plantas superiores, ¿sí? ¿Qué diferencia tengo entre algas y hongos y los otros organismos? Y así. Preguntas teóricas de ese estilo. Y estas están acá, escritas, ¿sí? Así que, algo así puede llegar a ser posible. No hay un segundito, porque me acordé que tengo otro PowerPoint un poco más lindo acá. Me voy a buscar. No hay un segundito. No hay un segundito. No hay un segundito. Bueno, así. Continuamos nomás. Hasta acá lo vimos recién, y ahora seguimos. Ya vimos las preguntas de repaso, igual la semana que viene vamos a hacer el repaso, y ahora vamos a hablar un poco de la parte sexual, de la sangio y de la gimna. La gimna es muy poquito, muy por arriba, pero vamos a hablar de la sangio. Entonces, vamos a hablar de la microesporogénesis y la microgametogénesis, de la megaesporogénesis y la megagametogénesis, y del proceso de fecundación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que saber que en la sangio, y en la rico, más que nada, por ahora sí, tenemos que saber que hay un saco embrionario o gametofito femenino, que se ve como se está viendo en la foto verdadera o en el dibujo de la izquierda. Que es una gran célula, y acá escuchen bien, octanucleada, heptacelular. O sea que tiene ocho núcleos y siete células. Eso es el saco embrionario, y es la macrogameta. ¿Sí? El gametofito femenino. Acá sí le podemos agregar sexualidad. De acá hacia el ovario, no, porque el ovario es 2N. Esto es N. Todas esas células son N, con la mitad de la carga cromosómica. Y están esperando la otra mitad, que viene de papá. Viene del grano de polio. Entonces vamos a tener una oósfera, que es esa del medio, que está señalada con la flechita, que es la célula encargada de, justamente, formar después el embrión. Después tenemos las dos células acompañantes que están al lado. Que una está de reserva, por si acaso, por si a la ósfera le ocurre algo. Y la otra está para ayudar y alimentar un poco también al grano de polen, y producir alimento, y estar ahí, y guiar al tubo polínico hasta la fecundación. Después tenemos los nucelos. Que son esos dos núcleos que están ahí, que van a estar formando la sustancia de nutrición. La parte que va a estar formando lo que después se va a transformar, en algunos casos, en almidón. Con lo que nosotros hacemos harina, básicamente. Y las semillas de angio van a variar mucho de acuerdo a cómo es esa sustancia de reserva. Porque la sustancia de reserva, ahora vamos a ver que varía de acuerdo a los grupos de plantas, y a veces varía de especie en especie, inclusive. Es bastante compleja. Siempre vamos a tener gluten, o la mayoría tienen gluten, pero el gluten es una parte de la semilla que ahora vamos a ver dónde está. Y después tenemos los tres núcleos, las antípodas, que están ahí abajo. Que tienen que ver con el posicionamiento y la georreferenciación de esa futura semilla o saco embrionario. Ya se orienta, se geo-orienta, para después germinar, o para saber dónde va a estar el suelo. Y cómo también orientar el embrión, para qué lado van a salir las hojas, para qué lado va a salir la raíz. Por más que la semilla esté en cualquier lado, siempre va a saber, esa futura planta, cómo germinar, dónde, por qué. Porque vieron que la raíz sale, por más que esté arriba, se da vuelta y va para abajo. ¿Y cómo y por qué? Y porque hay una georreferenciación, ¿sí? Hay ahí. Y bueno, esas tres celulitas de abajo, de ese saco embrionario, luego de la fecundación, van a estar ahí para orientar a ese embrión, a esa futura planta, de dónde está el suelo y dónde está el suelo. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda, consulta? Muy bien. Ahora, las gimnos, es bastante más rústico. No es tan perfecto y tan adaptado a la vida en la Tierra. Las gimnos son un poco más rústiconas. También vamos a tener microforogénesis y microgametogénesis, megaforogénesis y megagametogénesis de cundación, pero es bastante más rústico la cosa. El megagametofito femenino, se va a ver algo así como este dibujito que tenemos acá, como este esquema. La sustancia de reserva se va a llamar protalo, y es N. En cambio, en la sangio, la sustancia de reserva, es generalmente de mamá y de papá. Es aporte de grano de polen y aporte de la gameta femenina y la gameta masculina. Pero en las gimnos, el aporte nutricional de la semilla, el futuro embrión, viene solo de mamá. Es N. Es aportado por el megagametofito, por la gameta femenina, por decirlo así. Y la megagameta. En cambio, en angio, la sustancia de reserva, la alimentación que luego va a tener ese embrión, puede provenir de mamá y de papá. Aporte de ambos sexos. De este lado, no. Se llama protalo, o prótalo, algunos le dicen. Va a tener dos sacos embrionarios, dos megagametas, mejor dicho, dos megagametas. Una cámara polímica, que es la F. Un porito, una micrópila, que es el H. Y el A, que es la testa o cubierta. Y la B, que es el tejido de nutrición. Que tenemos ahí en verde. Que son las diferentes capas que después van a formar parte de la semilla. Del piñón, por decirlo así. Entonces, el óvulo, su origen. ¿Qué pasa? Acá, angio. En las angiospermas ya hemos visto las partes del gineseo. Ovario estiroetigma. Entonces, en el ovario, el tejido fértil llamado placenta, da origen a él o los óvulos. Los cuales quedan fijos a esta por el funículo. Entonces tenemos placenta, funículo y el óvulo. Agarrado a ese funículo y el funículo agarrado a la placenta. Y bueno, la hoja carpelada que forma parte del carpelo. En este caso tenemos un solo carpelo. Un solo loculo, un solo óvulo. Uno, uno, uno. Entonces, de acuerdo a esto, a cómo está agarrado, cómo está inserto ese óvulo en ese funículo, o cómo es la forma de ese funículo, y dónde está la micrópila, y dónde están un montón de partes que están acá, vamos a tener tres grupos generales y tipos de óvulos. No son los únicos, son los tres extremos. Pero en el medio hay variedad para tirar, para hacer dulce. Acá hay tres extremos, tres que son muy comunes. Y en todos vamos a tener las mismas partes, las mismas estructuras morfológicas. De la A a la G. Tenemos el óvulo tipo ortótropo, tipo anátropo, y tipo campilótropo. Donde van a ir variando las posiciones y la forma, y después esto va a influir en la morfología de la semilla. Entonces, funículo, el A, es justamente lo que conecta a la placenta. Ahí lo vemos. Y me doy cuenta que es el funículo porque tiene esa línea punteada que justamente es el haz vascular. Es donde va el agua y los nutrientes que vienen del silema, que ahora vamos a ver después del parcial, los tejidos de la planta. Ahí por esa línea punteada van el haz vascular. ¿Sí? Después tenemos el B, la micrópila. ¿Sí? Esa micrópila es como un canal, un agujerito, ¿sí? Por donde va a ingresar el tubo polínico. ¿Sí? Donde va a ingresar el tubo polínico. Donde va a ingresar el tubo polínico, el tubo polínico lleva las microgametas. ¿Sí? La calaza, o chalaza, ¿sí? El C, lo vamos a ver ahí, es el lugar justo donde conecta el silema, o sea, la parte nutricia, con el tejido nutricio del óvulo. ¿Sí? Con el tejido nutricio del óvulo. ¿Sí? Que son dos, dos, la secundina y la primina, el F y el G. ¿Sí? El F y el G, son los tejidos nutricios, que después van a ser capas de la semilla. Cáscaras, por decirlo vulgarmente. Después de la calaza, tenemos el Nucelo, que es el D, que es la sustancia nutricia, propiamente dicha. Y el E, el Sacombrionario. ¿Sí? Que es la macrogameta. La macrogameta. ¿Sí? Lo que es la secundina y la primina, entre la secundina, la primina, ¿Sí? Y el funículo, va a estar también ahí, las diferentes capas de la semilla, y también va a estar el gluten, enmetido entre esas capas. ¿Sí? Una capa de proteica, que va a estar ahí. Entre esas capas y el Nucelo. Y después, la forma que, ¿Dónde se ubica la micrópila? Con respecto al funículo, y con respecto a la placenta, vamos a tener el Anátropo, y el Campilotropo, o el Antotropo, o el Ortóropo. Bueno, se va a cortar, salimos, y volvemos a entrar. Y seguimos. ¡Suscríbete al canal!